Tómala de la mano, abrázala, dile que la quieres, dile que la amas, con amor, con amor No puedo explicarme lo que me pasó Y la vi, y la vi, su cara era tan bonita, baby Sus ojos verdes como el magana No pude más que suspirar Era mi chica, a mi delgana Y esa linda chica yo la quiero ver Y entregarme todo a mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita, baby Sus ojos verdes como el magana No pude más que suspirar Era mi chica, a mi delgana Y esa linda chica yo la quiero ver Y entregarme todo a mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita, baby Sus ojos verdes como el magana No pude más que suspirar Y era mi chica, a mi delgana Y era mi chica, a mi delgana Y era mi chica, a mi delgana ¡Hey!